¡Suscríbete al canal! Y si vale la pena invertir nuestro y vuestro dinero en ellos Para ello voy a dar una respuesta ya mismo sobre que me parece la expansión Pero para los que estéis más interesados en conocer la razón de la respuesta en profundidad Y sobre todo una nota que os puede servir un poco de guía a la hora de tener una valoración sobre la expansión Os invito a quedaros durante el resto del vídeo Si merece la pena la expansión, la respuesta corta es sí Hoy día 7 de marzo, como ya voy diciendo, llegan 4 nuevos contenidos a Crusader Kings 2 En el primer contenido podríamos hablar de él como el parche 2.7 En él encontramos varios nuevos contenidos que, si todo va bien, espero que estéis viendo de fondo Que son los siguientes Recordad que todo lo referente al parche 2.7 es gratuito Y solo por el hecho de actualizar vuestro juego base podréis acceder a este contenido En lo que comentemos a continuación después de esto ya sí que será de pago Y los pagos, bueno, los indicaré a continuación Pero bueno, para que os hagáis una idea Los cultos religiosos secretos son gratuitos Y te animan a operar en las sombras para derrocar el establishment religioso El inventario personal, del que ya hemos visto en la serie Así como he hablado de él en algún momento Podemos tener artefactos, ganarlos de algún modo Incluso objetos legendarios como que yo haya visto Suelen ser dedos de santos, por ejemplo, el dedo de San Juan O clavos de la Cruz de Cristo Los indicadores de batallas, esto como en el Europa, en el Salis 4 Ahora cuando se vaya a dar una batalla en una provincia Veremos un detalle, una imagen indicando que va a haber una batalla ahí Se han mejorado las reglas del juego Bueno, cosas un poco secundarias quizás Se han mejorado el buscador de personajes con filtros Y se ha cambiado la interfaz de maquinaciones, ¿no? De inteligencia En segundo lugar pasamos ya al primer DLC En este caso se llama Himnos de Revelaciones Y es un DLC musical que no viene incluido con la expansión Este DLC vale 2 euros e incluye 5 canciones Agnos Dei, Ave Marías, Varys Estela, Deus Misere, Mystery y Rorare Caer Entendemos que van a ser canciones en gregoriano Pero no he tenido acceso a ellas Así que los puedo recomendar si sí o si no Merecen la pena De todos modos, cuando se lancen Supongo que están en Spotify Al que todo el mundo tenemos acceso Y podremos probar a ver si nos gustan Y de ser así, pues acceder al DLC Es un DLC opcional que no añade nada nuevo de gameplay Así que siempre está bien tenerlo por si nos gusta especialmente Este tipo de música En tercer lugar entraríamos con el pack de contenido En el que hablé en concreto de él en un vídeo Que os voy a dejar por aquí Para que le echéis un vistazo Son diversos contenidos que vienen de forma gratuita Si adquirimos la expansión Son cosas bastante minimalistas Son unos retratos y unos modelos nuevos para las unidades Que bueno, son relativamente gratuitos Aunque ya que en cierto modo estamos pagando por ellos Así que está bien que nos los den Al menos que no sea de pago Y ya vamos a comenzar con el grueso del vídeo La expansión Monks and Mystics Monjes y Místicos De la que ya he hablado en algún momento Y que habéis podido vislumbrar en la serie Una serie en la que sin duda Las primeras impresiones han sido muy buenas Pero más allá de dar mi opinión ahora mismo Vamos a hablar un poco de las características que trae Y un poco de las impresiones que he tenido al respecto En primer lugar Las órdenes monásticas Sería como el lado luminoso De estas nuevas órdenes barras sectas Que son la gran novedad de esta expansión Que realmente es la mayor característica que trae Que incluye varias cosas Por así decirlo Nuestro personaje se puede unir a una facción A una orden privada por así decirlo Que va a depender de nuestra religión principal Si nos convertimos a una religión o a otra O depende con la que empecemos el juego Tendremos acceso a unas u otras Si no lo sé a ciencia cierta Pero creo que la de Satán Es común a la mayoría de las religiones Y hay algunas comunes Pero por ejemplo Con los católicos tenemos acceso a la orden benedictina Y con los musulmanes tenemos acceso a los asesinos De los que abro una serie Ya os lo adelanto Que me lo habéis pedido En estas sociedades Vamos ganando puntos mensualmente En función de ciertas acciones que realicemos Así como de ciertos atributos Normalmente es en relación Al aprendizaje que tiene nuestro personaje Y quizá eso está bien Porque en teoría eres un teólogo O algo parecido Pero acarrea algunos puntos negativos De los que hablaremos en la posteridad Están divididas las cuatro O sea, están divididas todas las sectas Que hay bastantes Hay mínimo de dos por religión Cuatro rangos Por así decirlo El iniciado Dos rangos como más avanzados Y el cuarto rango Que es exclusivo del líder de la orden Al que no es difícil llegar a acceder No es especialmente complicado De hecho en la serie Creo que lo conseguimos con relativa Juventud Pero bueno, ya lo veréis En cualquier caso Cada uno de estos rangos Nos va dando opción Nos va dando acceso A distintos rasgos Y características Que van a variar Pues según la Según la Según la secta Según la orden A la que pertenezcamos Para hacer uso De estos poderes Tenemos que utilizar Los puntos que Como ya he mencionado Ganamos mensualmente Con las Con los atributos Etcétera Que nos van Proveyendo Esos puntos Que ya digo En el caso por ejemplo De las sectas satánicas Poder oscuro Y en el caso La orden benedictina Por dar un ejemplo Era devoción Estos puntos Como ya digo Se gastan Y también nos sirven Para subir de rango Por lo tanto A veces tendremos que elegir Entre Subir de rango O utilizar estos puntos En pos de esos beneficios Que nos otorgan Que como ya digo Varían bastante Entre las órdenes Tengo que hablar Muy a favor de esto Porque son súper divertidas Las órdenes Los eventos son geniales Nos hemos reído mucho Me ha reído mucho Me lo he pasado genial Jugando con las órdenes Pero bueno Eso no quita Otras cosas Por supuesto Tenemos que escalar Dentro de estas Sociedades Y nos darán ciertos beneficios Entre Entre los que somos miembros Y ya digo Acciones especiales Como ya he dicho Mencionar también Que hay nuevos eventos Que pueden surgir Continuamente A lo largo de la partida Hay aspecto muy positivo Y nuevas imágenes Para estos eventos Y que además Varían Sobre la religión Etcétera Sobre la secta O la orden En la que estemos metidos Las órdenes Eso quizás Y que me ha faltado un poco No son excesivamente Distintas entre sí Por así decirlo Las principales De una religión Pues nos van a pedir Un poco en función De nuestro poder Nos van a pedir Que las ayudemos Económicamente Que construyamos Iglesias para ellas En fin Que le apoyamos Económicamente Quizás es un poco Caradura Y las otras sectas Van más dedicadas Pues a la intriga Al asesinato Y tal ¿Qué quiere decir esto? Que se centran Quizás demasiado En los aspectos Teológicos Y de intriga Que bueno Es la función De la expansión Pero determina bastante A qué se va a dedicar Tu personaje O sea Tienes que decidir Por así decir A qué se va a dedicar Tu personaje Casi desde que tomas El control Sobre él Y quizás esto Le quita un poco De opciones A hacer otro tipo De actividades Con tu personaje Porque en sí Ser de una sociedad Es bastante determinante Por ejemplo En general Si eres miembro De una sociedad cristiana Vas a tener que ser célibe Vas a tener Penalizadores A la fertilidad Y tal Y quizás no es La mejor opción Para un rey Entonces un rey Que se acaba haciendo monje Quizás no termine De encajar muy bien Quizás la idea De meterse en asesinatos Y otras cosas Sí que tiene más que ver Pero bueno No digo Ya digo Que no sea divertido Ni mucho menos Pero quizás Obstruya a veces Un poco el roleplay De que eres un duque Eres un rey Que tienes unos intereses Concretos Determinados Por tu posición social Y quizás Esta expansión En ese sentido Sí que desvirtúa Un poco Esa idea De ser un rey Horrorífico Por ejemplo Que también es cierto Que todo esto es opcional Pero bueno Ya que estamos hablando En concreto De dedicarnos a la expansión La idea es un poco esta Por otro lado Una de las nuevas características Que es muy bienvenida Es que cada uno De nuestros consejeros Tiene una nueva acción Es decir Todos pasan a tener Cuatro acciones Estas las he visto Bastante útiles En general Hay alguna Como la de Sabotear Provincia Que me ha parecido Un poco Fría Me ha dejado Un poco frío Pero bueno En general Son bienvenidas Tienen más opciones En los juegos Nuevas mecánicas Y está muy bien También se habla De que Bueno Está la orden de los asesinos Hay expediciones arqueológicas Las reliquias sagradas Que van un poco De la mano Con esa tesorería Que he mencionado antes Con ese inventario personal Grandes tesoros Y más Vale Pues este es el contenido En general Que trae la expansión O sea La gran novedad Es esta De las sectas Y de las órdenes Y yo insisto En que me lo he pasado Muy bien Jugando con ellos Me lo he pasado muy bien Pero Todo tiene Pegas Y la principal Es esta Quizá un poco Que os digo Del roleplay O sea Estás dedicando A tu personaje A ser algo Que le ha de determinar Para toda la vida Y que seguramente Obstaculice un poco Lo que sería Su carrera Que quiero decir Con esto Que No lo veo tanto Como un DLC Como The Reapers Due Que Estaba acompañando Al juego Mejora el juego En general Y lo hace más divertido No es un DLC Dedicado A Una religión En concreto Ni mucho menos Lo cual Es muy positivo Y lo podemos utilizar En cualquier momento Y podemos dejar Siempre que esté allí Pero claro En el momento En el que tú Quieres acceder A los beneficios Que te da este DLC Tienes que dedicar A tu personaje Íntegramente A la orden A la secta Y ya digo Que esto le va a determinar Pues en muchísimos aspectos No es como que sea Algo adicional Que nos dé nuevas mecánicas Y tal Sino que Pues mira Yo estoy jugando Ahora mismo Con un personaje Bueno Ahora estaréis viendo De fondo Al rey de Francia Y prácticamente Si quiero ir a tope Con la orden Benedictina Pues me tengo que dedicar Totalmente a la orden No es que sea una mecánica Ya digo Adicional Que Que está respaldando El juego Como algo A lo que podamos tirar Pues como era El tema De la peste Aún así Insisto En lo divertido Que es Y que en cualquier momento Podemos tirar de ello O dejarlo estar Pero eso Lo aleja un poco De esa perfección Que podría ser Un gran DLC Y luego quizá Lo que he echado También un poco en falta Que esté más detallado Lo que puedes hacer En cualquier momento Porque me da la sensación De que Sobre todo Cuando eres el líder De una orden O de una secta De que No tienes muchas opciones Y yo creo que Tendría que ser Mucho más gratificante Llegar a Tener una Ser el líder De una orden Por poderle dar Órdenes A tus A los miembros inferiores De rangos inferiores Y tal Ser que fuera más rolero Eso me ha faltado un poco Porque Realmente Es como llegar Al último rango Y no tienes Muchas cosas nuevas O sea Al final Lo que Acaba saliendo En positivo Es algunos poderes De algunas sectas Y de algunas órdenes Que están muy bien O sea Los de La secta Satánica Son buenísimos Las cosas como son Son súper útiles Y luego hay eventos Que son muy buenos también Y ayudan al rol vital Por ejemplo Las órdenes religiosas Están como muy unidas Ya A las donaciones Están muy unidas A A traer santos Al peregrinaje Lo han Lo han ligado todo Y eso está muy bien Ahora por ejemplo Que Este poseído Un personaje Tiene sentido Porque hay una cadena De eventos Que lo lleva a ello O hay unas acciones Que lo predisponen a ello Y en general No son grandes pegas En realidad Pero Sientes cuando juegas Con ellas Que le faltaría un poco O sea Yo personalmente Insisto En que me he quedado Un poco frío Con algunas opciones Sobre todo En los rangos altos De todos modos Ir subiendo Por las Ordenes Mola un montón Y Si tu personaje Va de la mano De la secta En la que lo estás metiendo De la orden Pues lo disfrutas Un montón Lo que pasa es que Es eso Se nota un poco Limitado También es que han querido Abarcar mucho Porque cada religión Tenía que tener Sus poderes Y supongo que no querían Hacer de más Ninguna Demasiado Overpower Pero Ya digo Yo he echado en falta Un poco eso Más información Que esté todo Mejor explicado Porque al final Es como una pestaña Que no está todo Muy detallado Pero bueno Es muy divertido Eso no lo niego Y al final Esto va Va de Va de ser divertido Así que yo Desde luego Recomiendo la expansión Cuesta 15 euros No pagaría El precio Íntegro Quizá Como si lo Recomendaba Con The Reapers Due Pero Tampoco está Tan mal O sea No es como Que se note Un precio hinchado De verdad Porque Es algo que vais a tener En todas las partidas Y Lo podéis dejar estar ahí Si no queréis que vuestro rey Se mete en ningún jaleo Y tal O vuestro duque O vuestro conde O vuestro emperador Se mete en ningún jaleo Pues Perfecto Y si no Siempre podéis tirar de ello En cualquier momento Intentar explorar Caminos Se pueden abandonar Las órdenes O sea que sí que hay Cierta opción de reconversión Pero Ya digo que Enseguida Determina muchos rasgos Y Opiniones Que la gente tiene de ti Sobre todo Si te descubren Si eres de una secta oscura Y cosas así Entonces recomiendo la expansión Sí Es un mus Musabe Por así decirlo Pues más barato Yo creo que Sin problema O sea yo creo que es una expansión A la que se podría acceder Sin ningún problema Yo le daría Un 8 Tranquilamente Un 8 de 10 A la expansión Que podría haber llegado Más alto O sea Sinceramente Me hubiera gustado Es que sobre todo Yo creo que son Los últimos rangos El último rango El ser líder De la facción Es que Me hubiera parecido brillante Que pudieras interactuar Con la gente inferior Y tal Me hubiera parecido genial Pero bueno Os animo a probarla Si no lo habéis hecho Echarle un vistazo A la serie Que estamos haciendo Con Chipre Por cierto Que es divertidísimo Y nada Os animo sobre todo A echarle un vistazo A la serie Si os convence Si os llama la atención Ya digo Si os convence La idea De poneros a hacer Cosas teológicas O aliar la parda Dentro de alguna secta Con vuestros Personajes Os animo a comprarla Si no os llama Particularmente Y decís Jolín Pues esto tampoco Mejora En general mi juego Pues os animo A esperar una oferta Porque desde luego La expansión Merece la pena probarla Y os aseguro Que os lo vais a pasar bien De verdad Que hacía mucho tiempo Que no me lo he pasado También jugando Al Crusader Kings 2 Pero bueno Habrá que ir viendo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao